1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Por el quebrado camino que va a la sierra basteja Se oye cantar un jinete que monta una yegua grieta Al acompasado trote de la jaca tan inquieta Trote el álgudo falsete con que el jinete se alegra ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! Que lejos vengo a la vez a conseguir lo que quiero Aunque la vida me cueste Así vuelve en el camino En nueve jinetes ciegos Hasta que los doce piedras Entren en tu vida arboleda Después ya solo se escucha Por la lejana vereda El falsete del huasteco Que al cantar así se expresa De lejos vengo yo a ver A conseguir lo que quiero Aunque la vida me cueste Que al cantar así se expresa